hoy en buscando los límites perimetrales vamos al castillo de vespella castell de vespella hostia que viene un coche un coche Vale, parece que de paso es botita la ruta, pero todavía no sabemos muy bien por dónde irá. Curiosamente, hemos llegado a un sitio en el que yo ya estuve en vídeos anteriores, os pongo el link aquí, que se llama La Cantera Fantasma, y no sé cómo de esta manera que he llegado. Hice unas tomas, lo subí, ahí ya verás, ahí hay un agujeraco, tío, ¡qué flipas! Hostia, qué pena, ¿no? Qué penita, ¿no? La casa, mira, tenía hasta su hallar de foc, y tiene aquí para abrigarte si tienes frío, y unas sillas y todo, y una puesta. Hostia de viñas, aquí está. ¡Hala, qué chula, eh! Está súper borrada. Lástima que... Pues mira, ahí en monistros las están recuperando. ¡Hala, qué guay! Acabo de flipar ahora. Hemos salido del camino porque ponía que había una masa aquí abandonada, y yo que soy más cabezón que todo, lo he encontrado. Yo digo... ¡Qué fuerte! Pues la han limpiado, ¿eh? Bueno, es lo que queda de él. Se ve la parte de aquí. Mira, mi chulo. ¡Uah! ¡Qué temazo, chaval! Bueno, no tiene más, ¿eh? Se acaba ahí. Llevamos un ratito ya caminando, y bueno, estaríamos un poco menos de la mitad del recorrido, y por eso vamos un poquito raudos. Tenemos que ir un poquito raudos, porque si no... Pero bueno, el camino, de momento, va bien, y no sé, ahora aquí hay, aquí hay hectáreas de campo como para una boda. Aquí estamos con duda porque tenemos dos caminos. ¡Flipante! Una carretera medio, medio abandonada, y aquí tiene como dos carriles flipas. Aquí hemos visto un caminito, que es posible que suba a las rocas, que es muy chulo, parece... parece bonito. Pero... Hemos que ser consciente de que somos... no somos ni Kilian ni Jornet. ¡Ah! Y seguimos con nuestra carretera de dos sentidos. Bueno, al final hemos decidido subir a la zona que ponía rocas, porque parece bastante atractivo. Vamos a verlo. Pero... Bueno, el... no sé cómo será, pero... de momento... el aspecto es chulo. Hemos visto el camino que sube por aquí. Por la... A ver... ¡Oh, salga, 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 salga! Qué emocionante, ¿no? Bueno, se sube bien. Ah, a ver... ¿Sabes qué pasa, no? ¿Sabes cuál es el problema, no, José? ¿Qué? Que subir es muy fácil. Pero bajar... no es tan fácil. Nada más yuyo. Entonces... Venga... A ver... Vamos a ver... Yo creo que no lleva a ningún sitio. Pero, ¿y dónde decías que estaba la... la de eso? Brutal. Si las tienes tú desde aquí... Bueno, ahora sí que seguimos un poquito... a nuestra puta bola. Pero no es la ruta inicial. Perdidos en la montaña. Bueno, ahora resulta que tenemos que volver atrás todos los recorridos. Que no era poco. Porque... Se nos estaba descantillando el tema. Y no conocemos la zona como para meternos así... a campo otra vez. Y ahora volvemos por la zona donde estaba la cuerdita. Que es la zona... que creemos que está... que era lo suyo. Vamos a ver... El hombre solo en la montaña. No ha retornado el camino. Está chula, tío. El castell del Callar no lo hemos visto. El camino del castell del Baixga ya. Más planas. Otro más que hay ahí. Que parece abandonado. Parece. Y el José ya quería venir de Ocupa. Y va a ser que no. ¿Por qué? Hola, tío. Pues si es... Una iglesia adosada y todo, tío. Pasada. Que guapo. Que caña, nene. Hola. Hola, tío. Que chula. Mola. Último trocito por carretera. Que no me gusta mucho. Ya vemos nuestro punto de origen allí. Tito José. ¿Dónde está? Allí. Bueno, estamos ya. Casi, casi. Podemos de la ciencia. Tío. Es. En el que ha ni expiado el coche. Te ha. Te ha. No. Te ha. No. No, 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 no.